En este problema nos pide calcular las frecuencias relativas de la siguiente tabla. Observamos la tabla. En la primera columna podemos ver que las categorías se refieren a distintas calificaciones que obtuvieron ciertos alumnos. En la siguiente columna nos muestra la frecuencia absoluta. Y en la última columna nos muestra la frecuencia relativa, que es la que nos pide calcular. Recuerda que la frecuencia absoluta es la cantidad de datos acumulados en cada categoría. Es decir, 3 alumnos obtuvieron una calificación de 10, 1 alumno obtuvo una calificación de 9, 6 alumnos obtuvieron una calificación de 8 y así sucesivamente. Observa que si decimos que 3 alumnos obtuvieron una calificación de 10, esta cantidad no nos da suficiente información sobre el total de los datos. Es decir, no sabemos si 3 alumnos son muchos o pocos. Para esto existe la frecuencia relativa, que sí nos va a dar información sobre el total de los datos. Recuerda que la frecuencia relativa es la razón de la frecuencia absoluta y el total de los datos. Notamos que para calcular la frecuencia relativa nos pide el total de los datos. Y para calcular el total de los datos, vamos a sumar cada una de las cantidades de la frecuencia absoluta. Al sumar cada una de las cantidades obtenemos un total de datos de 20. Ahora sí, vamos a poder calcular la frecuencia relativa de cada una de las categorías. En la primera categoría tenemos 3 como frecuencia absoluta. Entonces dividimos 3 entre 20. Al dividir 3 entre 20 nos da como resultado 0.15. Para poder encontrar la frecuencia relativa en forma de porciento, vamos a multiplicar 0.15 por el 100%. Al multiplicar 0.15 por el 100% obtenemos como resultado 15%. Entonces, la frecuencia relativa para la primera categoría es 15%. Esto quiere decir que el 15% de los datos obtuvieron una calificación de 10. Ahora continuamos con la siguiente categoría. Tenemos 1 como frecuencia absoluta. Entonces dividimos 1 entre el total de datos, que son 20. Al dividir 1 entre 20 obtenemos como resultado 0.05. Y al multiplicarlo por el 100% obtenemos 5%. La frecuencia relativa para la calificación 9 es 5%. Es decir, que el 5% de los datos obtuvieron una calificación de 9. Y así continuamos para las siguientes categorías. Bien, ya hemos calculado las frecuencias relativas de cada una de las categorías. Si sumamos cada una de las frecuencias relativas obtenemos el 100% de los datos. Por lo tanto, la tabla completa que expresa las frecuencias relativas de los datos es esta.